hola amigos youtube de fifa droga que estamos una vez más en un nuevo vídeo en el vídeo de hoy tenemos full equipo como ya saben en la miniatura full bayern munich de la mano de israel garcía gracias por esto hermano lo invito nada más y nada menos suscribirse obviamente porque hay que hay que suscribirse hay que suscribirse el cartelito como dice suscribirse estoy viendo la pantalla que ahora que me doy cuenta el fondo está muy vacío como ya le dije todavía todavía no lo pegue esto pero cuando lo pegue se va a ir a la economía para que falta algo falta algunos centímetros más tarde lo ponía el revés voy a ir decorando tengo todavía los cuadros pero quiero hacer cuadros diferentes no los mismos que estaban allá en mi casa así que voy a ir decorando todavía falta una repisa más tengo que acomodar un montón de cosas sinceramente estoy casi por irme a córdoba capital así que si quieren y verme por ahí en córdoba me avisan el tucu tucu hacemos algo algo vamos a hacer con barbie honda mi barbie no tengo no tengo vamos al fifa como ya saben tenemos equipito de bronce por acá hay que seguirme en instagram si me quieren dar un equipo por ahí para que le hagamos review comenzamos por la portería y tenemos al siguiente portero nubel por acá nubel o nubel no val no no sé cómo se pronuncia sinceramente y tenemos el portero este que no está no bien porque está un poco muy caro nubel estirada 88 83 de lo que va a ir haciendo un lindo posicionamiento 100 de reflejo eso lo bueno que tienen por este jugador como ven 193 entre otros atributos yo creo que va a ir bastante bien y vamos a ir rellenando el equipo lateral derecho tenemos azar acá está estar como ven jugador muy llamativo el francés tenemos por acá 90 de ritmo 75 de tiro me dicen por ahí que se queda un poco que trate de no marcar tanto por esa banda porque si se queda tenemos 82 de agilidad 76 de defensa nada mal para el físico de sar que yo creo que va a ir bastante bien del otro lado tenemos obviamente davis no podría faltar jugadorazo este sí que es muy rápido 103 86 de agilidad muy buena defensa muy buen físico como en 70 de tiro también va a ir perfecto en la parte de centrales tenemos de este lado a voten bueno a la va a poner a la va de ese lado y voten de este ya lo vamos a cambiar porque sinceramente creo que va mejor así de todas formas voten tiene 78 de ritmo nada mal 97 defensa 97 de físico también para voten y este que sí que tiene más ritmo 92 de ritmo 101 defensa 89 de físico nada mal para este alaba que es muy rápido y sirve bastante del paso estelar bastante lindo es la parte del medio campo muy poblada vamos a comenzar por el md que tenemos por acá al señor jinabri o nabri no sé con nabri nabri como ven por ahí nada mal tiene bastante buenos estados 86 de ritmo 85 de tiro nada mal el pase nada mal la agilidad en 88 el físico me debe pero tendríamos que probarlo del otro lado de mi tenemos a sané no jugador del bayern porque viene seguido del city 97 ritmo muy rápido muy buen tiro muy buen pase muy buena agilidad para hacer 86 como ya vieron por ahí el spoileado kimmich el spoileado tolizo y el spoileado goretska que lo vamos a ir poniendo ahí estamos creo que kimmich va a ir de este lado y goretska de este auto va a ir un poquito un poquito mejor no ahora esta no esencia por dónde está ahí está goretska y nada mal empezó por los stats de goretska 82 de ritmo tengo en cuenta que 84 es gr 80 el tiro nada mal es muy completo es muy completo defensivamente en una columna bastante completa la de goretska y kimmich como ven por acá nada mal el pase y la agilidad pero sí que kimmich ahí se quedó un poco corto en cuanto al físico para mí pero veremos qué tal va y el señor tolizo no podía faltar en este caso 81 de ritmo 85 de tiro ya éste me gusta un poco más bien bien de un buen tiro tiene y arriba obviamente nunca 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 puede faltar el señor robert lewandowski con 97 tiene una locura una locura de tiro como ven por ahí el físico 88 va a ir muy bien este lewandowski 84 tiene bastante buenos cabezazos fuerza por ahí entre otras cosas yo creo que no es tan rápido pero el lewandowski y así queda el bayern 102 de grl 140 de química y vamos a hacer un partidito cara a cara para ver cómo nos va sí 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 claro que sí partidito cara a cara ya pisando el campeón fifa y hay que ver si se puede lograr un lindo partidito al día de no para cancela me cancela me cancela me que quiero ver el tema de la configuración que siempre me olvido ahí estamos vamos a ver cómo andamos con el partido ahora sí me gusta y vamos a ver si lo ganamos nos enfrentamos bueno ahí está nuestro equipo y nos va a enfrentar contra a ver a ver a ver bueno cuatro delanteros doble icono boli a la buena defensa hay que ponerse las pilas me tengo que concentrar chicos lamentablemente le hacemos gg pero me tengo que concentrar lewandowski creo que va a ser la llave del gol hoy no sé si va a haber tantas llaves kimich por ahí goretzka dicen que son las llaves de las columnas mejor dicho desde el equipo si se desarma ellos dos a correr con davis y davis se me fue mucho y ahora me fui mucho con davis estamos complicados estamos complicados para la contra y metió un pase increíble y davis no está ahí porque se fue mucho yo le dije boatén por acá fuerte boatén qué pasó me había asustado me había asustado ahora sí me gusta buscarlo ya el señor lewandowski lewandowski solo lewandowski solo contra boli lewandowski solo contra boli lewandowski solo contra boli le enganchamos por acá le enganchamos por allá le enganchamos por acá le enganchamos por allá le enganchamos para realmente ahora sí lewandowski 5-4-3 no tolizolo 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 por favor no 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 lo trolí trolí con los enganches trolí con los enganches ahora sí me gusta el arte todo tipo de arte tolizolo 5 tolitos tolito 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 no re cerquita amigo pensé que era gol me estoy confiando mucho me estoy haciendo el que sé jugar en realidad no sé jugar nada esto me está en un automático pero mira todo lo que tarda en sacar ahora sí lewandowski lewandowski tiro colocar adentro vamos y vamos y vamos con robert ahí está robert festejando partido fácil lo veo fácil o sea no lo veo tan difícil pero no lo veo tan fácil pero tampoco tan difícil ahora sí me gusta y si lewandowski te vas y si lewandowski te vas y si lewandowski te ibas por favor lewandowski que no me hago un gol más porque yo me vuelvo loco ahí estamos ahí estamos ahí estamos me gusta el arte pero está para acá el medio lewandowski no pasa nada de las las ley es la ley es la ley está gorex acá bueno 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 nada mal se termina la primera mitad saca y se termina sacas y se termina está jugando en automático o tenés que jugar porque si no va a perder el partido lescó pelota terminada por ahí pelota 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 al árbitro pero te la rito recuerden suscribirse chicos recuerden suscribirse porque es clave suscribirse ahí estamos activar la campanita también obviamente porque es clave clave que la ven allí para tener una hermosa navidad para tener una hermosa que le pidieron a papá noela a santa niñito dios a lo que sea que le pidieron yo le pedí una play 5 una smart tv un sillón está bien se me cumplirá o no se me cumplirá se me cumplirá o yo estoy medio loco puede ser que hay un poco mucho pero bueno uno sueño uno sueño con tener esas cosas viste como es que de chico le pedís una locura y por ahí un par de medias ananana nace bali madres bali madres chicos bali madres ahora si a ponerse las pilas que tengo que hacer un gol más porque no quiero terminar 1-1 yo estoy jugando muy bien qué pelota es esa por favor qué pelota le diste pero de dónde te sentaste no 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 por favor centro no no centro no voy me salve de suerte me salve de suerte y ahora me gusta la contra y lo buscamos robert lewandowski está muy solo robert lewandowski no pasa nada toliso se quiere ir frente a todo el mundo toliso toliso enganchando por acá pelota por lewandowski lewandowski que se lo va a mover por aquel lado a ver si me gusta ahora no pasa nada goles que va a enganchar hay lewandowski vos sabes lo que tenés que hacer lewandowski no me pongas nervioso pelota al medio me gusta llegar a no llegar que dije clave el gerard que dije que dije que dije no es que está jugando en automático amigo es que está jugando en automático que es con esta gente deja el joystick en automático y me hacen 85 goles eso lo que la gente no entiende o sea si la máquina juente no te la puedo creer es que claro amigos es que si dejás el joystick jugando solo la máquina me va a reventar todo no te la puedo creer es que estas cosas no se pueden creer voy con ofensiva ahora sí nabri le tiro un centro no es que yo no tiro centros yo tiro super centros no lo que juega la máquina amigo dan los pasos y como si fuera el mismísimo guardiola por favor por favor ahora sí le tiro es que yo no sé si tirar el centro amigo es que me da mucha lástima no le tiramos centro voy a tratar de hacer gol como pueda sane tiro colocar de sane nada a la próxima chico gracias por todo bueno se dio mal el partido partido raro partido muy raro tuve seis tiros miramos mira vos todos los tiros que tuve o sea escucha seis tiros a puerta dos tiros tú o sea dos veces le pegó el arco y los dos veces me metió el gol no te lo puedo creer dejen de jugar en automático por favor nos vemos nosotros en el próximo gracias a todos ya saben en instagram ustedes van y me pueden dejar lo que vendría siendo su equipo nada chau nos vemos chau 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 es el plan tío venga con fifa droid esto es fútbol en tu celular pocos vídeos mucha calidad es espectacular quieres especular hazlo pa bien que esto es ameno no eres menos ni eres más que nadie somos compañeros hago sorteos tú puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que su vida al canal si te interesa saber más te invito a conocernos se incrementan los grados del termo no duermo suficiente si siempre pienso en el vídeo siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes somos eficientes como agüero y esto es por los 100.000 suscriptores en el especial calidad de otro planeta sepan que él es espacial la plantilla es el cun de otros 10 y aunque sea manco al fútbol juego con los pies desde argentina para el resto del mundo que te pierdas un vídeo para mí es un no rotundo momentos chungos de alegría y de lloros familia y amigos son un gran apoyo por eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre que no pega el palo continuamos y de portero me paro de portero me paro